Start. Good morning, everybody. Start with the class. Welcome to the English class. The page is the page number 67 from your student's book. Es la página 67 de su libro. Vamos a continuar con lo que hemos estado, pues, estudiantes trabajando. Acuérdese que hablábamos de verbos que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Esto sabe a, luce como, parece, parece, pero hablando de los diferentes sentidos que tenemos, ¿ok? Ahora tenemos aquí algunas palabras para llenar, pues, esta lectura. Dice, and. What is the meaning of and, students? I. I. Vamos poniendo, por favor, para que no se olvide. I. Correct. What is the meaning of looks? Mirar. Mirar. Looks. Y en este caso, si digo, that looks like, no se ve como, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner luce, usted ya sabe de lo que se refiere. Tastes. En cambio, ¿qué era tastes? Favor. Favor. Sabe, ¿no? Sabe. Sabe a, no sabe de saber. And. I. Ok. I. Correct. Smells. Huele. 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 Or. O. O. But. Pero. And. I. Esa ya la teníamos. Or, que ya la tenemos, que es O. Y wonderful. Maravilloso. Maravilloso. Perfecto. Maravilloso. En base a estas palabras, vamos a ir completando. Por favor, me ayuda. Papi. Ok. ¿Qué puedes decir, pues, te ayuda en la evaluación? O sea, no, que ayuda. Solo a ver si estoy viendo las respuestas que yo voy a sacar. ¿Cuándo? Ahorita. Ajá. No, mi hijita, tengo que irme a ver a las muchachas. A las nueve. No, mi mamá, pero a las nueve tengo que irme a ver a las muchachas. Camila Montes, le estamos todos escuchando la conversación con el papá. Sí, yo soy. Perdón, papi. Ay, perdón, profe. Ya. Y no sé qué evaluación va a ser ahorita, ¿no? Se supone que está conmigo en clases. Sí, pero, o sea, era para que hasta mientras que siga haciendo unos ejercicios de otra cosa. No, pues, atiéndame, por favor, a clases. Ok, vamos ahí. Apagué el micrófono. Dice, The pie is easy to make. El pie es fácil de hacer. You need cheese, bacon. ¿Qué más necesitaré? Ant. ¿O qué falta aquí la palabra? Eggs. Ant. Ant. Ant, an ex. Tú necesitas queso, bacon, es el tocino. ¿No? Y huevos. First, es una receta, ¿no? First, mix six eggs in one bowl. Bates seis huevos en un bowl, ¿no? En un tazo. Then, you put the bacon. Pones el tocino. Cheese in another bowl. ¿Qué va aquí? Ant. Ant. Y si puse, y si puse, y si puse mal. And cheese in another bowl. Next, you add the eggs. Después, añades los huevos. Onions. ¿Qué más pongo aquí? Ant. Y huevos, onions, and some cream. You can also use a little salt. ¿Puedes usar también un poco de sal? Or. Or pepper. Or pepper. Okay, correct. Or pepper. Bake it. Hornealo. Open for 40 or 50 minutes. Por 40 o 50 minutos. It is ready when it golden. Looks. 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 When it looks golden. Cuando luce brillante. Dorado. And. Smells. 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 Y huele. Mande. Y ya le puse mal. Tiene que corregir, pues. And smell delicious. A cold pie is good. Un pie frío es bueno. But. Perfecto. But. But. A hot one. Aún mejor. Uno caliente. Aún mejor. Taste. Taste. Muy bien. Taste. Taste this. Sabe. Y uno caliente sabe. Aún mejor. They both. Ambos. Sounds. Wonderful. Wonderful. Ambos suenan maravillosos when you are hungry. Cuando estás hambriento. Okay. Good. It was easy. Estuvo fácil. Puedo borrar esto? Yes. 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 Okay. So let's go down. The other page. Tenemos una lectura. We have a reading here. Wait a minute, please. Porque estoy aquí con... Demasiadas cosas. Okay. Before you read. Dice ahí. Look at the picture. What are these tools for? Para qué son estas herramientas? Tenemos aquí tres herramientas distintas. Herramientas se dicen tools. What are these tools for? What do you think to reading is about? The reading is about. Qué son estas herramientas? For example, what is this? A computer. This is a computer. What is this? Satellite. Okay. Satellite. And what is this? Fun. Fun. A cell phone. Un teléfono celular, ¿no? A cell phone. For example, which is the uses we can with this? ¿En qué podemos utilizar nosotros la computadora? Serve the internet. Serve the internet. What else? Send emails. Send emails. Work. Para el trabajo. ¿Para qué más? Watch the videos. Watch videos. What else? It is possible. Okay. Play games. Play games. Eso iba a decir. ¿Es posible jugar aquí? Pues sí. ¿Podemos hacer video chats? Yes. Yes, correct. Nosotros estamos ahora en una video llamada, prácticamente, una videoconferencia. ¿Qué más? Listen to music. Listen to music. Correct. What else? Look for information. Look for information. Es decir, the computer is very, very important. Tiene un montón de usos. Perfecto. Ahora tenemos antenas satelitales. Satellites. ¿Para qué sirven? ¿Quién le puede decir para qué sirven las antenas satelitales? Communication. Para comunicarse. Communication. Correct. Si las antenas satelitales, ¿sería posible varias de las cosas que hemos dicho que hacemos con el computer? No. No. Porque las antenas son las que nos dan las señales que requerimos. Y tenemos un cell phone. ¿Cuál sería la diferencia más importante que usted ha encontrado entre el uso de un cell phone y una computer? ¿El celular es más fácil de llevar? ¿El teléfono es más ligero y que tienen un poco, las computadoras tienen mejores procesadores que los teléfonos? Perfecto. Varios compañeros dijeron el celular es más fácil de llevar. Es más ligero, es más pequeño, es portátil, ¿no? Pues es un cell phone, es portátil. Y un compañero me dice, el procesador del computer es bigger, es más grande. Es más poderoso que el teléfono. Exacto. Es más poderoso, podemos cargar más cosas, pero si nosotros le minimizamos, ¿no? Los usos, es decir, ¿qué usos? ¿Qué puede hacer? Olvidémonos del procesador porque el procesador obviamente nos va a dar la capacidad de meter muchísima información, de trabajar más rápido, por eso tenemos teclado, una pantalla más grande y todo lo demás. ¿Qué ha hecho usted en una computadora que no puede hacer en un celular? Prender el micrófono rápido porque se me muere en el celular. Pero lo puedes prender, así es que el micrófono sí tiene. ¿Otra cosa? Estar en clases y jugar. Estar en clases y jugar. La cámara para el computador, o sea, no tiene para poner la parte de atrás, sino solo en modo selfie. Ok, no tiene algunas aplicaciones que se pueden dar dentro de la computadora. Ok. Listo. En el caso del video chat. ¿Algo más? No lo puedo llevar a todos lados. Ya, pero decíamos que puedo hacer en el computador que no puedo hacer en el celular. Entonces, en el celular, si lo puedo llevar al computador, no sería al revés. Algo que puedes hacer solo en el computador y no en el celular. No puedo meterme a Excel. No puedo meterme a Excel. Documentos de Word. No puedo meterme a Excel. No puedo meterme a Excel, dice Dana. Es posible meterme a Excel. Sí puedes. Un celular que tenga Office. Sí lo puedes hacer. Pero es más complicado usarlo. Pero lo puedes hacer. Yo no dije que sea fácil. Dije que se puede hacer. Que no se puede hacer. Mire qué difícil resulta. Hoy por hoy, los cell phones tienen una capacidad y unas aplicaciones que prácticamente han logrado compararse con un computer. Buscar aplicaciones que yo tenga en mi computador que no pueda yo realizar, no aplicaciones, sino actividades que yo no pueda realizar en el teléfono, se convierte en un tema complicado. Pero obviamente siempre va a haber el computador, la facilidad o algunas facilidades que el celular no nos presta. Más que nada en el momento de realizar ya una labor más importante, más grande. El computador puede abastecerse de programas que el celular no. Cuando hablamos ya de trabajos, póngase de un ingeniero, arquitecto, no vamos a... Pero de Paint no se puede tener en el teléfono. Paint, ok. No tiene Paint, pero tiene aplicaciones que le sirven como Paint. Sí existen. Entonces, pero la tecnología ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a la vez, pero hace falta una cosa para que pueda funcionar otra. Como decíamos, aquí tenemos las antenas, ¿no? Que nos sirven para ese funcionamiento de los satélites. Ok. Ahora sí vamos a leer porque tendrá mucho que ver acerca de los dibujos que vimos en la parte superior. Por favor, pay attention. Saque un esferito, un highlighter para poder subrayar. Ok. Let's go. Internet in your pocket. Pocket significa bolsillo. Subraye, por favor, la palabra pocket. Bolsillo. Tengo que ir subrayando también, si no me olvido qué palabras les digo. Do you prefer to serve the internet on your PC or on your phone? Prefieres navegar en internet en tu PC o en tu teléfono? PC significa personal computer, por si acaso. Almost everybody has a cell phone. Casi todo el mundo tiene un celular. And today, more and more people use their phones for the internet. Y hoy en día, más y más personas usan sus teléfonos para el internet. Hasta aquí, tenga la bondad de subrayar. PC. 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 And cell phone. Seguimos. This is called the mobile internet. Es llamado el internet móvil. Highlight. Mobile. Most people use it to check emails. To check. La mayoría de las personas lo usan para chequear sus correos. Play games. Use or use Facebook. Jugar o usar el Face. Computers can be expensive. Sí, las computadoras pueden ser muy caras, muy costosas. But phones are often much cheaper. Pero los teléfonos son, por lo general, a menudo, más baratos. ¿Por qué dice por lo general y no siempre? Porque hoy por hoy, por ejemplo, los iPhones, las versiones más actualizadas, pueden llegar a costar mucho más que una computadora sencilla. Entonces, a menudo, los cell phones son más baratos. Además, la gente no tiene que estar en la casa o en el trabajo para usar el internet móvil. Ellos pueden surfear por internet, en un bus o en un tren. More than 48 million people have a phone, but don't have lights at home. Mire qué dato tan interesante. Más de 48 millones de personas tienen un teléfono, pero no tienen luz en casa. Imagínense, prefieren tener la comodidad del teléfono que tal vez luz. Even little children use smartphones. Inclusive, los pequeños niños, los niños pequeños, little children use smartphones. Teléfonos inteligentes, smartphones. Nineteen percent of them can use smartphones. El 19% de ellos pueden usar un smartphone, but only nine percent of them can tie their shoes. Pero solo el 9% de ellos puede amarrar sus zapatos. Tie, amarrar o atar. Dese cuenta, a pesar de que de los niños pequeñitos, ¿no? Hablamos de los más pequeños. El 19% de ellos ya usa bien con facilidad un celular, pero ni siquiera se puede amarrar los zapatos. Solo el 9% de los niños pequeños se amarran los zapatos bien. Ok, es más fácil ahora usar un celular que amarrarse en los propios zapatos. Ok, students, let's go down. Vamos un poquito más abajo. Sí puedo bajar. Ya subrayaron esto, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Tenemos aquí datos interesantes. Más abajito. Interesting dates. Look at the use of the mobile internet. Mire el uso del internet móvil. Mire, tenemos countries. The US, Japan, Korea, Italy and the UK. UK es Inglaterra, ¿ok? United Kingdom es la traducción. United Kingdom, Inglaterra. En Estados Unidos, mobile internet users. ¿Cuántos usuarios de internet móvil existen? Mire la cantidad. En Estados Unidos, 106.600.000. 116.600.000. En Estados Unidos, 106.300.000. En Estados Unidos, 106.300.000. And the UK, 29 million. A pesar de que la población es más grande, pues se usa un poco menos el Internet que en estos países. El ganador absoluto es los de Estados Unidos. Es decir, prácticamente vive toda su población conectada y lo mismo en Japón. Y estos son los países que le siguen. Ok. Let's go down. Fill in the missing letters. Con las palabras que nosotros hemos subrayado y observado en la en el trabajo anterior, vamos a llenar este espacio de aquí. Complete the sentences with the words from the article. Completa las oraciones con las palabras que vimos en el artículo anterior. Dice almost every ounce a casi todo el mundo posee. Okay. Cell phone. Perfect. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Today, many people prefer to use their phones to serve their internet. Correct. The internet. You can use the mobile internet for Facebook, emails, and games. Okay. And games. Smartphones are popular because they are. Cheap. Cheaper. Cheaper, correct. Cheaper. Cheaper. Son más baratos que las computadoras. They are cheaper. Cheaper. Cheap es barato. Cheaper, más barato. Superlativo. Móvil internet users don't need to be at. To be at. Los usuarios del internet móvil no necesitan estar ¿dónde? At home. Or. At work. At work. At work. You can use the mobile internet from a bus or a. Train. Train. Okay. Train. Train. Or a train. More than 48. Millions. 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 More than 48 million cell phone users don't have. Que no tenían. Okay. Don't have light. No tienen luz. At home. Some little. Algunos pequeños. Children. Can use a smartphone. But they are not able to. Tie. To tie. Their shoes. Pero no son capaces de atarse los zapatos. No tienen luz. No tienen luz. Did you finish? Yes, did you finish. Yes, did you finish. Chicos, tenga la bondad de poner en esta hoja que estamos trabajando ahorita. en la parte superior con rojo letras grandes a partir de esta hoja estamos trabajando ya el cuestionario del primer quimestre es para el cuestionario del examen de quimestre no se me confunda lo que es la evaluación de este viernes con lo que ya es el cuestionario de quimestre casi pongo lo mismo que ayer no por eso les hago poner diferente lo otro es evaluación de parcial esto es cuestionario del primer quimestre casi me olvido es el review yo de la unidad de la unit number five and number six entonces unidad cinco y seis son parte del quimestre así es que estamos ya de pasito preparándonos listo ¿puedo borrar esto? may I erase this yes yes ok así ya igual va a estar acá listo let's go down and true or false vamos terminando de acuerdo true or false tenemos aquí one two two four five six six items about the reading acerca de la lectura vamos a poner true or false de acuerdo a lo que usted crea o se acuerde de lo que leímos la primera dice the mobile internet is very popular now true or false true true correct people like to use facebook on their cell phones true or false true los teléfonos móviles no cuestan menos de la computadora true true la mayoría no hablamos de la mayoría de la generalidad most mobile internet la mayoría most mobile internet users are children la mayoría de usuarios son niños false false no that is false decir que solo el nueve por ciento el diecinueve por ciento de niños usan internet you can use the mobile internet on the in r t true or false true correct true smartphones are difficult to use false 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 y son facilitos facilitos solo el que no lo conoce parece le cree que es difícil cuando ya se le indica cómo usar pues después manejan todo súper bien ¿puedo borrar esto? yes yes teacher ok and now multiple choice ¿por qué no quiero acabar sin esto? porque después nos olvidamos lo que hemos leído dice circle the answer encierre la respuesta today today more and more people prefer to serve the internet with a con un que mobile phone ok correct with a mobile phone hoy en día la mayoría de personas prefieren surcar el internet con un teléfono móvil number two where can people use the mobile internet at home in the office on the road all above all of the above todas las anteriores el internet lo podemos usar en casa en la oficina en la vía ¿no? cuando estamos en el camino en todos lados correct why do people use the mobile internet porque la gente usa internet móvil people can bring their phones anywhere they don't have cameras they don't have lights or they can use computers the letter A la gente lo puede traer a su teléfono a cualquier lugar lo puede andar a llevar ¿no? what can you do with the mobile internet ¿qué puedes hacer? with the mobile internet play games see pictures send emails the your games play games play games play your show ok ¿qué no puedes hacer? what can can't ah ¿qué no puedes hacer? sí they say can't play games eso tie your shoes no puedes atar tus zapatos ¿qué no puedes hacer con un internet móvil? pues tie your shoes atar tus zapatos ok students do you have any question? no teacher no ok aquí terminamos entonces so we're finished thanks thanks no